El deporte extremo se toma a Bogotá. Asiste al pre-lanzamiento de la Convención de Jóvenes Sin Límites 2009, el próximo 19 y 20 de junio. Desde las 9 de la mañana, Campeonato del Roller in Line, Escape y BMX. Prácticas libres de Muro de Escalar y Rappel. Lugar, parqueadero, misión carismática internacional. Gran cierre. Centro de Convención es sábado 20 de junio a las 7 de la noche, con la participación especial desde Houston, YES y por Colombia, Generación 12. Desde Uruguay, Alternativa.